Muy buenos días, gracias licenciado Eduardo Maldonado, compañeros televidentes de HCH, pues estamos ubicados en Boulevard del Norte que conduce Choloma hacia Puerto Cortés, a la altura de la colonia La Vázquez de Aldea Río Blanquito se ha dado un accidente tipo colisión donde ha resultado pues la colisión entre una camioneta y un turismo donde ha resultado una persona lesionada. Creo que tenemos uno de los conductores acá, si nos quiere dar detalles, venga por acá joven, solo algunas palabras, usted venía en el vehículo. No, yo soy compañero de ellos ahí en el puerto y me vine a donde ellos acá. ¿Qué pudo haber pasado en este? Dice el amigo que él bajó velocidad por la poza de agua y la muchacha no se percató y vino a impactar con él atrás. Una fuerte lluvia ahora temprana de la mañana. Aparentemente estaba cayendo un poquito de agua fuerte. Muchas gracias. Bueno, aquí han atendido ya el cuerpo de bomberos, esto repetimos en Aldea Río Blanquito, donde colisionaron un vehículo color negro con placa H-AZ-1913, conductor por Melvia Ramos Fernández. El vehículo color azul con placa H-AW con número 4508, conducido por Junior Castellano Rodríguez, donde también una persona fue trasladada al Instituto Hondureño de Seguridad Social de San Pedro Sula al señor Pablo Ferreira Banegas, quien de 58 años de edad, quien únicamente tenía golpes leves y por lo tanto, pues aquí es lo que se ha dado en este accidente de tránsito. Hay que recalcar que en horas tempranas de la mañana, una fuerte tormenta y por el mal drenaje del boulevard, al parecer la persona que iba a conducir la camioneta por la cantidad de agua que había en el pavimento y que también esta situación provocó el accidente. Este es otro vehículo dañado también, acá es el color negro, este Jeep con placa H-AZ-1913. Esto es lo que podemos informar de lo que ocurre, un accidente de horas tempranas de las 3 de la mañana, con un accidente que reportamos a eso de las 3 de la mañana en la colonia López Arellano, hoy ubicados en Aldea Río Blanquito de Choloma Cortés. Compañero, junto a Kerry Trejo retornamos hasta los estudios principales.